Bahía Televisión El pueblo de Mezcales Hablo a nombre de mi pueblo de Mezcales Y mi pueblo de Mezcales Te tiene mucho agradecimiento Y que bueno Que los hechos hablen Que no sean palabras Y que Dios te acompañe a ti A tu familia, a todos los colaboradores Porque esta cadena se viene haciendo con muchos celabones Y a todos y a cada una que agradecerles Pero más así que estás en la punta Y que vas adelante Pidiéndole a los ricos para darle a los pobres Muchas gracias Y un aplauso por favor A las tres Una, dos, tres ¡Bravo! A todos los pobres Que pasen y disfruten Los juegos infantiles ¡Bien! 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 Agradezco al hombre de mi pueblo Mezcales Que las niñas y los niños estén contentos y sepan cuidar esto que nadie les había dado. Yo ya estoy vieja, aquí crecí, pero me siento contenta que mi pueblo esté contento como los que tú les traes, porque nadie les había traído a mí. Dios lo bendiga a ella y a todas las familias que haya salido. Omar Reina Sosico. Todos los libros logramos grandes logroías. Agárrate bien, agárrate bien, agárrate bien. Bahía Televisión.